¡Ay, güey! ¿Por dónde vamos a estar? ¡Dime algo! ¡Dime algo! ¡Dime algo! ¡Ya dan nombres! ¿Entonces a dónde? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ay, perdón! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Vivaทalmán! ¡Corre, corre! ¡Viva! ¡Corre! ¡Bien! ¡Siniel! 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 que más se da entre nosotros, y ya está explicado que no puede caer tanto las mujeres, las esposas, yudas, de que formemos una comisión, una comisión entre varios compañeros, bien formada, bien registrada, y nos vayamos sobre las cosas que están mal allí en el departamento. Hay muchas cosas que están mal, hay que formar una comisión de la verdad, como tal, como debe de ser, y seguirle. No hemos, ni nos vamos a quedar todavía aquí. Yo te pido que descansemos ahorita, pensemos bien las cosas, las reflexionemos, y ya veremos qué va a seguir. Correcto, pues. Así está. Muy bien, pues. ¿Cuándo nos vamos a ver? No, pues, no sabemos realmente qué cosas es lo que siguen. Hay muchas cosas anómalas en el departamento. Hubo una cantidad de votos favorables para Miguel Límpico. El proceso se dio muy transparente. No hay lugar a dudas de esta contabilidad que se dio. Fue personalificada, fue hecha en frente de nosotros. No hubo lugar a dudas. No puedo decir yo que hubo el chanchuy en el conteo. Fue un conteo lento, un conteo constante, y se fueron ahí abriendo las urnas, se fue sacando la boleta que jubilado emitió su voto, y esos fueron los resultados. Yo estoy conforme con los resultados. No puedo decir que haya sido un mal conteo. Estoy conforme con los resultados. Ahí no hubo ninguna cosa anómalas. Hizo falta más participación de nuestros compañeros. Le digo, la diferencia hubiera sido a mi favor. Estoy segurísimo que también ellos hubieran aceptado estas condiciones. Una diferencia muy pequeña.